a quién sigues y te diré quién eres el bochorno de la semana le pertenece a y que gerard piqué así es les cuento qué fue lo que ocurrió en la final del king's league y que se ha hecho el gracioso como ha tratado de estar muy serio y de momento a otro se hace el gracioso después del día en que shakira lanzó la canción él llegó en un twingo y andaba con un caso en los bolsillos para hacer la burla y luego cuando dio todo el maremoto de cosas que se le vino encima y que entonces quiso ponerse serio pero ya la gente no estaba serio ya la gente estaba en broma con él resulta que en esta final de kings league el contrató nada más y nada menos que a manuel turizo quien acaba de grabar copa vacía con shakira el éxito más reciente que ha tenido shakira pero todo esto se le ha volteado a él de una manera terrible pero lo que hizo él fue lo peor resulta que manuel turizo si a ti te están contratando para algo pues tú vas a él lo contrataron para cantar esta canción él cantó la parte de él pero la de shakira se pasó se escuchaba ok la parte de shakira al principio y luego empieza la generalmente se hace cuando hay un dúo o cantas la canción tú solo o tú sola o escuchas la canción la parte cantada al fondo y luego entras tú después que terminó manuel turizo no sé si fue inmediatamente después resulta que gerard piqué iba a dar unas palabras como lo podemos ver en pantalla iba a dar unas palabras el señor piqué y qué pasó shakira todo el mundo comenzó a decir shakira y también dijeron el barça de pi pi barça pi barça o sea no estaban diciendo nada bueno para el barça pero también decían shakira 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 no es la primera vez que a piqué le pasa esto después de terminar su relación con shakira todavía estando en el caliente del momento a piqué por eso fue que ya renunció a todo esto y dijo saben que no puedo soportar más en el estadio le decían shakira les voceaban shakira estaba en un restaurante con clara chía shakira a veces no los dejaban entrar lo cual yo siempre dije y me he opuesto a esto no creo que sea una buena forma de estar en contra de algo pero que pasó como les dije al principio piqué comenzó con el juego desde el inicio llegando en un twingo riéndose haciendo chistes y luego quiso que esto separa resulta que después que la gente terminó él dijo pero el hombre no se estaba viendo bien la verdad hay que decirla se ve como así en ese momento él dijo esto vosotros no sois nadie yo soy campeón del mundo pero vosotros no sois nadie tenéis que ganar algo para que seáis campeones como yo señor señor pero porque hace piqué vos qué haces primero se quiso burlar de shakira díganme ustedes qué hacía él contratando a manuel turizo que tiene un dueto con shakira empezaste a encender las cosas empezaste a querer hacer el ridículo y la tortilla se le volteó nunca he estado de acuerdo con eso de la que la gente esté abucheando ni nada por el estilo pero es que el señor no ha parado creemos que él está bien con su mujer ya que hasta se van a casar van a tener hijos van a ser felices para siempre el hombre revive el momento una y otra vez cuando no es con una cosa es con la otra al momento también durante su programa del kings league también hace como algunos comentarios genera el rating alrededor de él porque simplemente eres el campeón del mundo pero todo el mundo te conoce en el rubro del deporte ahora en el mundo del entretenimiento eres conocido por shakira si tú no quieres que sigan hablándote de shakira si tanto le afecta a tu mujer si tanto afecta a todas estas cosas porque sigues haciendo cosas que tienen que ver con shakira para hacer que la leña se arda no se sabe que él iba a decir en ese momento tal vez se iba a referir a shakira fue muy desagradable verle a él hablando todas estas cosas hablando como cosas sin sentido y diciendo que ellos no son campeones si lo único que tiene una persona es un logro sus logros pues no tiene nada es como el que tiene mucho dinero en un banco y le falta calidad humana pues no tienes nada no tienes nada simplemente dinero en el banco creo que para que esto se pueda mover como move on como para que tú puedas avanzar tienes que soltar a shakira tienes que soltarla ya está por lo menos shakira lo que hace es que compone no pero esto de estar contratando es como que ahora shakira contrate a la ex secretaria de gerard piqué compre acciones en el mundo de lo que él está haciendo que sé yo pienso que si tú quieres respeto tienes que respetarte darte a respetar porque si yo eso no va a parar nunca pasarán años y la gente siempre va a seguir recordándote esto siempre van a estar en los conciertos en las discotecas en los restaurantes la gente no se va a cansar de gritar shakira y si él continúa haciendo lo mismo eso digo que dime a quién sigues y te diré quién eres ustedes qué piensan soy adriana hernández y esto es tal como es